165 estudiantes de 66 nacionalidades son el mejor ejemplo de amistad y tolerancia. Este 12 de octubre, estos jóvenes nos dan un ejemplo de la diversidad cultural y el provecho que se puede obtener compartiendo un mismo ideal y un mismo país. Sus edades rondan entre los 16 y 19 años. Tienen en común un propósito, promover la paz a través de la educación. En la Fundación Colegio Mundo Unido, ubicado en Santa Ana, 165 estudiantes de 66 nacionalidades hacen de la educación una fuerza para unir pueblos, naciones, culturas para la paz y el futuro sostenible. De distintas clases sociales y nacionalidades, los estudiantes viven en ocho residencias. Estas llevan nombres como Cahuita, El Coco, Malpaís y Montezuma. Ahí encontramos a varias nacionalidades bajo un mismo techo. Me recibieron en este país y me siento muy cómodo y yo amo a este país como amo a mi propio país y pienso que es un país especial que no se puede describir en solo algunas palabras. Yo salí de Costa Rica por un rato, por el verano y por vacaciones y extrañé mucho a Costa Rica. Solo quería caminar en la calle, no importa si no conozco a la gente, solo caminar a la gente y escuchar a la gente como el ambiente de Costa Rica. Es un ambiente muy feliz. Bueno, la pura vida, la gente hablando, me extrañé mucho. Es diferente estar aquí. En China era un estudiante normal, como los demás. Pero aquí soy especial. Predico mi cultura. Y hablo en chino con mi compañero. Y no me entiende. Pero de eso se trata. Yo amo la experiencia de estar aquí con tantas personas diferentes, tantas culturas. En casa me decía que iba a ser un shock cultural. Pero es lindo experimentar con tanta gente. Bueno, desde pequeña mis papás me han inculcado a ser muy tolerante a las otras culturas por eso mismo, porque mi papá es de India, mi mamá es nicaragüense y obviamente no se toleraba en mi casa que criticáramos a la gente, nunca, nunca. Entonces, venir acá para mí es algo increíble. Como parte de la diversificación de culturas, ellos deben realizar trabajo social en el país en el que se encuentran. Los estudiantes y todos estos muchachos pertenecen, participan, perdón, en un programa de voluntariado. Ellos están obligados, por decirlo así, a realizar 500 horas de servicio social, programadas en 48 diferentes proyectos, tanto nacionales como internacionales. Los muchachos tienen el desafío, el desafío de conocer nuestra cultura. Esta fundación tiene su sede en Santa Ana, donde los estudiantes deben completar un programa de dos años para el bachillerato internacional. La sede en Costa Rica es la única en Latinoamérica, un país que con tan solo 51.100 kilómetros cuadrados, reúne a los mejores jóvenes de todo el mundo.